Mi nombre es Jose Fuertas y hoy les voy a enseñar cómo hacer cojito. Cojito es una bebida... Es una bebida típica de Puerto Rico que se me encanta. Las recetas son... Son leche condensada, leche de coco, crema de coco, vainilla, leche evaporada, una lata de leche condensada, agregue una lata de leche evaporada, y vaca, y vaca de coco. Un poquito más de agua si ella le sentía, La vaca está bien. No te cuente. Vamos a traer las tablas. Una lata de crepa de coco Una cucharadita de... Pueden... Por último, canela al gusto Al gusto Canela al gusto Los dientes en una licuadora En un... Un recipiente de cristal y... Un recipiente de... Un plato ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto es una bebida de Puerto Rico y se bebe en las navidades. Una crema de coco. Después agregue crema de coco y dije cuánto. Una lata de coco. Viertas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!